Hola supervivientes, bienvenidos al canal Hoy venimos aquí con un evento que tenemos organizado en nuestro servidor de Project Zomboid El evento trata de hacer la mejor base posible en el servidor Se puede hacer entre varios usuarios del servidor Y ahora esto va a ser una serie de episodios que voy a ir haciendo enseñando casa por casa Y ganará el que tenga más likes en el vídeo Por lo tanto cada vídeo que vaya subiendo será una casa diferente Y vosotros pues tendréis que votar que casa os gusta más El que más likes tenga ganará este coche que aparecerá en pantalla Que está super guay y super chetadito Antes de comenzar quería decirles que pueden encontrarme por mi Discord y por mi Twitch Donde estaremos haciendo directos todas las tardes o casi todas en horario español Yo sé que la mayoría de gente que me ve no está suscrita No seáis malotes y síganme para no perderse nada Antes de todo quería agradecer a los miembros del canal de YouTube Muchísimas gracias a Fabián por estar suscrito A Mr. Kamesi, a Pablo, a Yuri Chaika, Pau VGZ Muchas gracias por ser parte de los miembros del canal Ahora estamos en la casa de Tom Vamos a ver Ya me ha crecido hasta el pelo y todo Fíjate tú cómo son las cosas Vamos a entrar dentro a ver qué tal está la casa de el señor Tom El señor Tom Por lo que vemos la entrada está bastante bien La entrada a la casa El patio Tiene aquí su garita y todo Y pues puede salir fuera Y salir a esta parte de aquí Pues para vigilar y esas cosas supongo Y por el otro lado igual Tiene su contenedor, sus coches Tiene todo por aquí Vamos a ir por aquí a ver qué tiene más Por aquí tiene una puerta, creo Sí, tiene una puerta aquí ¡Uy! Esto es para hacer puntería Fíjate tú Qué chulo lo tiene esto Ahí con sus botellas, sus latas para ir haciendo puntería Tiene sus armas y todo preparadas aquí Pero bueno, bueno, bueno Pero esto qué Pedazo de jardín que se ha montado aquí el tío Con su apiario Para la piel también tiene aquí Esto parece lo de la caza Aquí tiene el telar Y sí, sí Esto es para caza Ah, mira, para hacer quesos También lo tiene De todo Y oye, qué jardín más chulo que se ha hecho el tío Ahí tiene su pocico y todo Su huertecillo Generador y todo tiene por aquí La parte trasera está muy guay Y por aquí ya Aquí ya no tiene nada más Pues vamos Vamos a entrar dentro Ah, espérate que aquí hay una puerta Vamos a ver qué hay dentro Ah, aquí tiene para las placas solares Vale, vale Ahí metería su generador antiguamente Supongo, no lo sé Vamos adentro Aquí tiene su barrica Che Con su... Con su desto para hacer carne asada Aquí tiene coches Pedazos de coche Madre mía Por aquí Esto parece la estación de... Donde tiene la madera y todo Aquí tiene su madera para cortar Y así De ruedas también Parece como... Un... Esto es como un garaje Aquí tiene su garaje montado Pues vamos a subir arriba A ver cómo se sube Creo que se sube Ah, mira que hay unas escaleras Vamos a subir Aquí la entrada de arriba ¡Ostras! Pero oye Decorado al detalle Igual que Boret Aquí tiene su cocina Su despensa De comida Que tiene de todo Por aquí Parece que tiene Para comunicarse con la gente Una radio y un ordenador Una habitación Tiene aquí Con su guitarriga y todo Su salón ¡Ostras! El salón ¡Qué guapo! Mira, mira Mirad por favor El detalle Ahí no tiene luz Se le ha cortado la luz ¿Eh? Muy mal Hay que apagar la luz Tom Aquí tiene su gimnasio Con vistas Es que Tom es la vieja del visillo Siempre está espiando Me espían los vecinos Mira, madre mía Pero esa casa ¿De quién es? La virgen del pilar De Dios Y de todo lo que sea Es sostener El síndrome de El síndrome de Estocolmo ¿O no? ¿Cómo se llama? No sé El síndrome ese que te gusta Coleccionar muchas cosas El síndrome de Diógenes Ese es Vamos aquí fuera ¡Oh! Mirad que patio más chulo Mira, ahí al lado Tienen El de caza fantasma Ahí al lado Tienen el coche De caza fantasma Hay un bonsai Un pillot Pero claro que sí Ese vigila la casa Ese es el que vigila Toda la casa Aquí podéis ver Las vistas Mira, esa es la casa De bebé Tati Esa es la casa De bebé Tati Eh, no te digo yo Tiene aquí unas vistas De vieja del visillo Que flipáis Luego por aquí Ah mira Aquí tiene la armería Para hacerse armas Y bueno Aquí guardarán sus armas Y todo eso Aquí Una Seiko Y ya estaría Esto sería todo Ya no tiene más sitios Ahora Os voy a enseñar Otra cosa Que tiene por aquí Tiene aquí un pasadizo Y aquí dentro Pues tiene Para hacer vino Cerveza Y todas esas cosas Lo tiene súper bien organizado Todo a la vista Que se vea Aquí una organización Exquisita Con su maderica Y todo Muy chulo todo La verdad Y por aquí Pues se baja Se baja por aquí también Y nos iríamos Pues al patio Bueno chicos Esta es la casa De Tom Si os gusta Darle like Suscribiros Y compartir Con vuestros amiguitos Y hasta aquí El vídeo de hoy Recuerden compartir Seguirme Y darle like Ya me despido Hasta luego